Bueno, Mega Rampa Ay no Me he puesto el cortacep y la peña Lleva a la Fagio, chicos La he liado Tío, la he liado, la he liado La he liado, la peña con la Fagio Va con ventajísima, tío La he liado muchísimo, no da igual Le vamos a dar con el cortacep, chicos, ya que estamos Vamos a ganar, aunque la peña vaya con la Fagio La hemos liado aquí, la hemos liado muchísimo La verdad Pero bueno chicos, mejor ir lentito y bien Que rápido y reventando, ya han llegado la Fagio Al avión, eh, tócate los huevos, tío La ventaja que nos lleva, bueno, yo espero que solamente Sea el primer punto, ¿sabes? En el cual haya que coger Tu vehículo personal Pues como haya que cogerlo también al final, pues yo creo que no Yo creo que no habrá que cogerlo, ¿no? Por favor, por favor Bastante fail este comienzo Bastante fail Bueno, vamos ¿Había freno? ¿Había freno, chicos? No me he fijado, tío No me fijé No me fijé Jope, tío, ya va la peña bajando ahí a tope, eh Qué asquete, tío Un poco Un poco asqueroso, ¿no? Que empiezas a ir a carrera, tío Con toda la desventaja A ver Bueno, hay freno, ¿no? Sí, sí, había aire Porque ahora no me ha afectado, no lo entiendo Vamos Vamos a meterle cañita Cuidado con esta mega rampa, qué difícil, eh O sea, con el Fórmula 1 no se va a ir mucho Porque el Fórmula 1 va bien, pero Con otro vehículo aquí salía Ya te lo digo yo Bueno, en el Fórmula 1, ojo, eh Vale Bien, vámonos Venga, va, va, va Se remonta, se remonta y se gana, chicos Se remonta y se gana Ya te lo digo yo, digo que sí Por favor, que tenemos aquí un fantasmita Este fantasma es de Pac-Man Puede ser No sé, la verdad No, no hay Sí hay o no hay, chicos A ver Vamos a aclararnos Porque es que yo aquí no me estoy agarrando mucho, eh Madre mía, casi me reviento ¿Por qué no hay? Porque antes no me ha asaltado No sé, tío No hay, eh No hay, chicos No hay No hay, hermanitos No hay Y eso me gusta A ver, por favor Con cuidado Vamos ahí, ajustando el coche a los saltos Perfectamente Es una rampa Mega rampa muy rápida, creo yo, eh Sí Yo me pensaba que iba a ser un poco más difícil Pero es que es muy corta, tío O sea, como tal La mega rampa es difícil Pero es muy corta Si fuera más larga Sí se complicaría un poco más, ¿sabes? Pero es que no da tiempo A mi ya carrerilla En plan Yo qué sé 6 puntos de 17 ya, ¿sabes? Hola ¿Qué cojones? No puedo hacer el truquel, eh Tampoco puedo reaparecer Porque tenía que concentrarme En pillar el punto ahí como fuera Bueno, chicos Vamos a intentar ganar Pero vamos La mega rampa va a ser un visto y no visto, eh O sea, va a ser súper Nah, ese en el chat, tío Me he colado Me he colado Me he colado Me he colado A ver si lo salvo Lo salvo Lo salvo Lo salvo, vale Cuarta posición Vamos Como remonte esto Que también empecé con un cortacésped Yo soy un poco bobo, la verdad Soy un poquito bobito Buena, buena Buena, 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 buena Vale Vamos Segunda posición Ojo que remontamos, eh Me ponía ahí segunda posición Por algo será El primero Lo tenemos ahí delante Lo tenemos ahí delante, vale La mega rampa es facililla Pero es casi como súper intensa, ¿sabes? El truquel Es que no merece la pena, chicos Bueno, no merece la pena No, no se puede hacer Porque está el punto aquí Pegado aquí al lado Vale, bien Entonces al estar pegado ahí al lado No podemos pillar el punto Y salir por la rampa, ¿sabes? Porque está demasiado hacia el lado, tío Es el problema Vale, tercera posición Vamos que nos vamos Están ahí delante los dos primeros Son esos dos ahí delante, tío Son esos dos ahí delante, chicos Vamos con el Este era el todo terreno Más caro del juego, creo, ¿no? Cuidado que no se nos vaya Cuidado que no se nos vaya Control, control Control siempre, amigos Vale Buenísima Y nos vamos de nuevo Va, 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 va Hay que remontar y ganar Hay que remontar y ganar 10 puntos de 17 Vamos Vale, aquí creo que sí que No, no se la puede hacer, tío Están los puntos puestos De tal manera que no se puede Hacer el truque, tío Ah, y tampoco He reaparecido bien Vale, bicicleta, ¿eh? Ojo, cuidado Ojo, cuidado Aquí Se pueden venir un poquito Los lloros, ¿eh? Ojo, vale Están ahí delante Esos dos son los dos primeros, tío Los tengo delante, tío Justo Va, se les pilla, se les pilla No, no, no Ostras Vamos Voy a ir saltando Creo que es lo más factible, ¿no? Qué os penan Es que tengo miedo Que me choque alguien No, los pillo, ¿eh? Ni merece la pena saltar Sí, porque saltando Creo que vamos más rápido Segunda posición Se ha matado uno, ¿eh? Se ha matado uno Se ha matado uno Se ha matado uno La que hay un coche en la cabeza, creo yo Sí, la que hay un coche en la cabeza, loco ¿Vale? Y ese es el primero Ese es el primero Vamos a por él Ese, ese, ese El avión ese que está ahí Corre, corre Corre que se acaba, tío 12.17 Va, 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 va Hay que pillarlo, hermanos Como sea, por favor Se le pilla, ¿eh? Y se gana la, la, la mega rampa, tío Vale Cuidado, 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 cuidado Buena Oh, Dios Vale, espérate, espérate Vale, el chaval ha pillado el punto Pero no ha reaparecido Vale, lo tengo aquí delante pegado, tío Me cago en mi pare, tío Que no lo pillo, ¿eh? Ojo aquí con este camión Ojo con este camión Que se puede poner un poco tontillo, ¿eh? Vale, 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 vale Aquí, pero es que va a topar el chaval Guarmillo se llama Guarmillo, hijo Relájate un poco Respira Pásatelo bien A ver, a lo mejor el chaval Se lo pasa bien ganando Ojo que se vuelca Bueno, yo también me voy a volcar, ¿verdad? La madre que te parió La madre que te parió Encima me vuelco mucho más A ver, los lloros, chicos Los llorazos Me cago en mi pare, tío Que no voy a... De verdad que no le voy a ganar, tío 14.17 De verdad, tío De verdad De la buena Este de aquí no es, ¿no? No, es otro que está más adelante, tío Es un máquina Bien, bien reaparecido Bien reaparecido Bien reaparecido Bien reaparecido Muy bien reaparecido Va No, pero es que Igualmente se me sigue escapando muchísimo ¡Es súper bueno! Vale, creo que faltan... Esta es la penúltima bajada, ¿eh? La penúltima bajada, chicos La penúltima bajada Veo ahí delante Primero se puede chocar con un camión Se puede chocar con un camión Que va, tío Lo esquiva No, se ha chocado, se ha chocado Ay, espérate Me voy a concentrar yo en no caer menos Vale, se ha caído, se ha caído Se ha caído Me pongo primero, me pongo primero Me pongo primero, me pongo primero Amigo de la bici Uf, lo siento ¡No! Aquí, 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 aquí Vale, vale Última bajada, creo, ¿eh? Hermanos Primera posición Vale, última bajada Última bajada Última bajada No tiene por qué salir mal Si es un vehículo normal Mal como todos los que hemos cogido No nos hemos caído ni una vez ¿Sabes? Chicos, chicos, chicos La última, va La última Espérate, porque Vale, la última con truquele, chicos La última con truquele incorporado Última con truquele incorporado Como sea, el corta césped Me pego un cabezazo contra la pared ¡Vamos! ¡Buenísima! Ya está, ya está, ya está ¡Se ha ganado, chicos! ¡Vamos! ¡Por todo lo alto! ¡Sí! ¡Madre mía! Me la paso volando, chicos La victorieta Oye, pues hacía tiempo que no ganaba Una Una de Mega Rampa Ojo Viene por aquí otra Viene por aquí otra El primero Viene, viene, viene Viene, viene ¿Habéis visto al caza, no? ¿Habéis visto al caza, no? ¿Habéis visto al caza, no? Ha intentado investirme Menos mal que he entrado en la meta Si no, me tira de la plataforma Hermano Hemos estado hecho de palmarla Hemos estado hecho de palmarla O sea, no me ha empujado Porque he entrado en la meta Y se ha bugeado el coche Si no he llegado a entrar en la meta Me tira de la plataforma Hermano Me he cagado Me he cagado encima Me he cagado encima Te lo juro Me he cagado encima Bueno La victorieta, chicos Hace tiempo que no ganamos Una Mega Rampa Estoy feliz Estoy feliz y contento Gracias